Llamarla tengo miedo, esto es jugar con fuego, sería como un sueño poderla enamorar Los más romanticos Esa linda sonrisa y el brillo de sus ojos me hacen suspirar Esa mujer bonita de tierna miradita me inspira a soñar Pero como creer que esa linda muñequita se fijara en mi Si ella tiene la vida, lo que ella necesita para ser feliz Ella me gusta, me vuelve loco, quiero entregarle la rosa blanca, mas no me atrevo a su casa Ella me gusta, me vuelve loco, como creer que esa muñequita algún buen día se ponga en mi Si tiene todo, todo en la vida, que necesita para ser feliz Sigo soñando de que algún día su miradita la ponga en mi Esa linda sonrisa y el brillo de sus ojos me hacen suspirar Esa mujer bonita de tierna miradita me inspira a soñar Pero como creer que esa linda muñequita se fijara en mi Si ella tiene la vida, si ella tiene la vida, lo que ella necesita para ser feliz Ella me gusta, me vuelve loco, quiero entregarle la rosa blanca, mas no me atrevo a su casa Ella me gusta, me vuelve loco, quiero entregarle la rosa blanca, mas no me atrevo a su casa Kita la ponga en mi La ponga en mi La ponga en mi La ponga en mi Gracias por ver el video